Tabascan, esa es la denominación elegida por Cupra para dar nombre al prototipo eléctrico que ha presentado en Frankfurt. Ya sabéis que Cupra es la marca deportiva de Seat y siguiendo la misma tradición de su marca matriz también elige puntos de la geografía española para denominar a sus creaciones. Si el formentor hacía referencia a un cabo de la isla de Mallorca, Tabascan tiene que ver con el pueblo del mismo nombre que se sitúa en el Pirineo ilerdense. Parece que no hay manera de lanzar coches deportivos que sean cupés sin más. Hoy en día todos tienen que ser sub-coupés, crossover, cupés, bueno en general una mezcla de conceptos. Y no cabe duda de que el Tabascan los mezcla. Ya veis que es un coche robusto con una caída del techo bastante marcada y como no, una carrocería bien levantadita del suelo. Su frontal resulta especialmente llamativo, con unas ópticas afiladas y ese enorme logotipo central. Siendo como es un Cupra no podían faltar detalles en tono cobrizo, como las inscripciones de la marca delante y del modelo detrás, así como las enormes llantas de doble tono en medida de 22 pulgadas. Las ópticas traseras quedan unidas por una línea roja luminosa, siguiendo la moda, mientras que la carrocería, con detalles en carbono, luce una pintura en gris oscuro brillante. Por cierto, a diferencia de otros showcars que suelen recurrir a las mini cámaras sofisticadas para los retrovisores, el Tabascan monta espejos convencionales, una solución que sí, es más económica, pero también es más fiable y más práctica. Si el exterior del Tabascan podría ser al 90% el de un futuro automóvil de serie, su habitáculo es más propio de un showcar. Como lo dejan claro, sus cuatro semi-packets tapizados en cuero, las superficies en carbono y los paneles con puntos luminosos a modo de cielo estrellado. Sí hay detalles que podrían pasar a la producción con muy pocos cambios, como por ejemplo este volante tan chulo, tan deportivo, con inserciones en fibra de carbono, el cuadro de instrumentos totalmente digital con pantalla de 12,3 pulgadas y este pedazo de pantalla central de 13 pulgadas, nada menos. El deportivo de Cupra hace uso de la plataforma modular MEB para automóviles eléctricos, estrenada por el Volkswagen ID.3. Monta un motor en cada eje y la potencia total combina desde 225 kilovatios, es decir, 306 caballos, con tracción a las cuatro ruedas, evidentemente. De este modo puede acelerar de 0 a 100 en unos buenos que no estratosféricos 6,5 segundos, porque al fin y al cabo los eléctricos pesan mucho. Su autonomía teórica según ciclo WLTP es de 450 kilómetros gracias a la batería de iones de litio de 77 kilovatios hora de capacidad. Una de las razones de ser de todo concept car, como lo es el Tabascan, es proponer una futura línea de diseño para la marca y sobre todo escuchar la reacción del público. A nosotros las reacciones que nos interesan son las vuestras, así que os invitamos a dejarnos comentarios porque os aseguramos que los leeremos. Así que, ¡al lío!